Alteraciones de orden público se presentaron a las 11 y 30 de la mañana de este martes en la carrera 6 de un calle 18A detrás del supermercado Mi Futuro en el barrio El Carmen de Valledupar luego que las autoridades capturaran a dos supuestos delincuentes sin indicados de hurtar una cámara fotográfica a unas mujeres que caminaban por el sector A la vieja, mira, mira, mira Prácticamente son rescatados por la misma ciudadanía que se pone del lado del delincuente y del bandido evitando la acción policial Según indicaron las autoridades, conocidos de los supuestos ladrones arremitieron contra tres patrullas de reacción de la policía y agredieron a los seis uniformados En el lugar, debió hacer presencia el escuadrón móvil antidisturbios para contrarrestar la situación Nos sentimos muy afectados, como yo sé que la ciudadanía de bien recrimina La actitud de estos ciudadanos que desgraciadamente apoyan es al bandido en lugar de estar apoyando a la fuerza pública Los supuestos delincuentes quedaron en libertad mientras que una de las mujeres víctimas del hurto sufrió una herida con arma blanca en una de sus piernas momentos en que era intimidada para quitarle la cámara fotográfica Las autoridades invitaron a la ciudadanía a ser conscientes del daño que le causan a la sociedad si evitan que los delincuentes sean llevados a las cárceles Hemos un llamado muy especial a la ciudadanía para que se una de parte de la fuerza pública en lugar de estar promoviendo que estos delincuentes que el día de mañana van a hurtar o atacar a estos mismos vecinos, queden en libertad Minutos más tarde, la calma retornó al lugar en medio del inconformismo de la policía y de las víctimas porque los supuestos delincuentes fueron respaldados por la comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video